La fase de octavos de final de la Copa MX tuvo sus primeros compromisos este martes y cuatro conjuntos ya aseguraron su presencia entre los mejores ocho del certamen. El primer compromiso ya quedó definido y los otros dos siguen esperando a su rival. A continuación les presentamos a los equipos que ya están en cuartos de final. Cafetaleros Toluca Tapachula, que avanzó en segunda posición general, dispuso en un llamativo encuentro de monarcas con marcador de 4 a 2, su rival serán los Diablos Rojos quienes vencieron convincentemente en casa a los alebrijes con doblete de Alexis Canelo. Hasta el momento es el único choque definido de los cuartos de final. Santos el conjunto de la comarca lagunera sufrió más de lo pensado a tierra hasta maulipecas pero finalmente dispusieron de Tampico Madero gracias al gol de Néstor Araujo en la primera parte. Los dirigidos por Robert Dantes y Boldy ahora esperan por el vencedor del duelo entre Monterrey y Querétaro. El compromiso entre el monarca de la Copa MX y los emplumados se celebrará en el estadio BBVA Bancomer el miércoles. Ncaxala Escuadra Hidrocálida selló su pasaporte a los cuartos de final pese al intento de reacción del Atlas en los minutos finales del partido. Los goles de la victoria fueron obra de Martín Barragán y Luis Pérez en casa. La franquicia rojiblanca chocará con el vencedor del duelo Pumas-Lobos BUAP que se llevará a cabo el miércoles en el Estadio Olímpico Universitario. La franquicia rojiblanca chocará con el vencedor del duelo Pumas-Lobos BUAP que se llevará a cabo el vencedor del duelo Pumas-Lobos BUAP que se llevará a cabo el vencedor del duelo Pumas-Lobos BUAP.